¿Cómo sabes que estuvo aquí? Bueno, es que lo vi desde el jardín. ¿A qué vino? A ofrecerte trabajo. Ah, lo imaginaba. Van a llenar la tienda de la madre de amigas pobres como yo. Pues no sé, no estoy segura. Quizá él no quiso decírmelo, pero me hizo dudar. Sigo creyendo, Mónica, que es un buen chico. ¿Y no dijo nada más? Que si tú llamabas por teléfono, te avisara que mañana a las once de la mañana estará en el café de la universidad. No pienso ir. Pues debes ir. Esto tiene que terminar pronto, Mónica. Imagínate que hable con Gustavo Adolfo y se entere de todo. Sí, tienes razón. Mañana iré a decirle cuatro cosas o cinco, las que me dé la gana. Gustavo Adolfo. Qué ganas tenía de verte. ¿Cómo estás, Mónica? ¿A mí? ¿Está mi madre por ahí? Pues no sé, Gustavo Adolfo. Pero puede aparecer por cualquier lado. Es su casa. Debo decirte algo, Mónica. Espérenme allá en la biblioteca, por favor. No estarás tú metida en algún lío, ¿verdad? Pues algo parecido. Y tú tienes que ayudarme. Ya lo veo. ¿Es que hay alguien en esta casa que no tenga líos, eh? Sí, el abuelo. Él se tomó el café, miró la hora y salió. Él vive feliz. Te espero. No te olvides. Anda. Para ella mi padre vive feliz. Y no sabe lo que sufre calladamente. Yo sí lo sé. Lo siento en su mirada. ¿Qué deseas? Tengo tu ropa lista. Gracias, pero no necesito la ropa. Fernanda y yo decidimos que tú seas nuestra madrina. Y papá el padrino. A mí te debemos mucho. Y pensamos que podríamos regalarte... No digas más. Con eso me basta. Que se hayan acordado de mí. No sé si papá ya te lo dijo. Sí. Y tú un altercado con tu madre. Pero no temas. No pasará nada. Yo sé cómo frenarla. Gracias, hijo. Gracias. Hace muchos años que no... Que no vivía un momento tan feliz. Al decírmelo tú... Me pareció que lo escuchaba por primera vez. No creo que ningún regalo sea igual... A este inmerecido ofrecimiento. A mí, por favor, no te emociones. ¿Qué es eso? Yo te lo debo todo a ti. Y además sabes que te quiero muchísimo. Lo sé. Y es lo único que me importa. Toda mi niñez la pasé contigo. Empecé a pasarla con... Ay, ay, ay. Casi me olvido. Mañana debes estar en la tienda a las diez. Yo pasaría a buscarte exactamente a las nueve y treinta. Es que es ahora tu mamá. Oh, oh, oh. Órdenes de Fernanda. Y cuando ella da una orden... A las nueve y media tú me vas a esperar en la puerta, ¿eh? Y por favor, evita que mi madre se entere. No temas. Estaré a las nueve y media. Bueno, voy a ver a Mónica. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Todavía Danilo? Ella te lo va a contar con lujo de detalles. Ah, el amor, el amor. Pero cuántas cosas se hacen por amor, ¿no? Hasta mañana, Ami. Hasta mañana. Cuántas locuras. Cuántas. y a veces una sola. Una sola. Ami. Pasa a la sala. Quiero hablar contigo. Ya ordené la cena. Déjate de cenas. Vamos a hablar de algo más importante que eso. ¿Tú dirás? He permitido que me faltes al respeto. Que me tutes. Que me dejes en vergüenza delante de la gente. Que hayas destruido todos mis planes. Todo eso lo he podido perdonar. Pero hay algo que no lo voy a permitir. Ni serás la madrina de Gustavo Adolfo. Ni mucho menos ocuparás mi lugar cuando yo no esté en la fiesta. ¿Entiendes? No vas a hacerlo. No tienes derecho a ello. Ana María. Ya me cansé de oírte decir estupideces. ¿Por qué no tengo derecho? ¿Por qué no? Si las dos, las dos, tuvimos el mismo padre. Cállate. Cállate. ¿Te duele que te llame hermana? No insistas. Yo no soy responsable de los actos de mi padre. Y yo que fui la víctima, sí. No quiero tocar el tema y no lo tocaremos. Tú prometiste a mí. ¿Juraste? Sí. Pero ya no soy tan tonta como antes. Yo estaré en la fiesta y yo seré la madrina. Necesito pensarlo. Pues no vas a ganar nada con pensarlo. Porque si me atreví a decírtelo ahora, puedo seguir hablando, Ana María. Y tengo muchas cosas que decir. Guillermo, Gustavo Adolfo. ¡Cállate! ¿No entiendes cuando te dicen que te calles? Sí, entiendo. Pero quiero que sepas que puede salir todo a la luz. Y por otro lado, también tengo la medalla. Y voy a... Perdón, señora. La llama por teléfono a la señora Teresa. Gracias. No vayas a escuchar desde este teléfono. Ya no hace falta, señora. Ana. Desde la cocina se oía que discutías con la señora. Pero ¿cómo te atreves a discutir con ella? Es la señora. Yo me moriría. Ella tiene la razón. No. Y yo tengo una más poderosa. ¿Una razón? ¿Cuál es? ¿Sabes? Yo soy la mamá de la señora. ¿La mamá? No entiendo. Perdóname, me atrasé solo unos minutos. ¿Cómo que unos minutos? Por favor, Guillermo, hora y media. Bueno, ¿y qué diferencia hay? Bueno, ¿van a discutir por eso ahora? No, no, ¿yo? No, no, yo no discuto con este medicucho, no. Está jubilado. Pues ahora ya no me meteré yo en nada. Así que habla tú. Dijiste que venías a hablar con Fernanda, ¿no? ¿Eso sí? ¿Y don Guillermo siempre el mismo tema? No, no, no. Es el mismo, sí, pero de distinto punto de vista. Ulloa, dile lo que pensamos. No, yo solo vine a acompañarte, ¿verdad? Yo soy un medicucho jubilado. Bueno, pues, Ulloa pensaba. Yo no pienso. El que piensas eres tú. Siempre lo planeas todo y enseguida me echas la culpa a mí. Bueno, ¿qué pensaron? Viejo cobarde. Hablábamos de ti en el tenis. ¿Mientras jugaban tenis? No, no, no. El tenis es un café. Así jamás decimos mentiras cuando decimos que estamos en el tenis. Bueno, estupenda idea, ¿eh? Bien, ¿y qué pensaron en el tenis? Este viejo cobarde me decía. Guillermo, has visto lo hermoso y lo bello que hizo Fernanda con Rita. Bueno, no, no lo hice yo. Lo hizo ella con el doctor Ulloa y el grupo de alcohólicos anónimos, el cual todavía existe. Yo solo le di la oportunidad. Pero ¿quién se la había dado antes, eh? Nadie. Rita estaba como perdida y ese es un gran mérito. Y por eso te admiramos. Luego recordé cómo saliste con un hijo. Más tarde con dos. Los educaste. Serán tres brillantes profesionales. Y no buscaste la solución en el dinero de un amigo. No, 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 de varios. No, no. Eso, Fernanda, es noble. Demuestra que cualquier mujer puede surgir si se lo propone, sin soñar con príncipes azules o amigos ricos. Valiosa. Muy valiosa. Ojalá a alguien le sirva de ejemplo. Porque hay que tener valor para enfrentarla. Sobre todo con la esposa de este anciano en contra. Don Guillermo todavía es un hombre joven. Tiene un espíritu joven. Ah, sí, sí, sí. Pero él es mi médico y me conoce por fuera y por dentro. Si vinieron a decirme eso, se los agradezco. Es mucha bondad de parte de ustedes. Trataré en el futuro de ser siempre digna de este elogio. Gracias. Gracias.